Bueno, Lucho, no se pudo en la final, pero el año es bueno, ¿no? Campeón de la apertura, ganadores de la zona de clausura, se llega a esta instancia, que no llegó cualquiera. ¿El año es bueno en el balance general? Sí, buenísimo. Estamos muy contentos, más allá de que hace dos minutos se pierde por penales. Uno siempre lo quiere ganar, sobre todo por los chicos, porque como bien vos decís, se hizo un año realmente muy, muy bueno. Entonces el balance es súper positivo. Tiene chicos realmente de categorías muy, muy menores jugando de titular o entrando muy bien contra, bueno, gente que tiene muchos años en el fútbol. Hicieron una final realmente donde lo podíamos haber definido en el mismo partido. Estamos contentísimos con el partido que hicieron y sobre todo, como dijiste vos recién, con el año que hicieron los chicos. Así que más que satisfecho creo que cerramos un año 20-22 en cuanto a inferior a reserva muy bueno. Y en reserva, sobre todo, es algo que en el tiempo se está dando, ¿no? Siempre recordamos los dos campeonatos anteriores, pero siempre protagonistas y una vez más, ¿no? ¿Es el trabajo de todos estos años? Sí, claro. Sí, sí, es el fruto de primero, bueno, tenemos buenos jugadores. Sin eso, muy difícil. Y después, bueno, tenemos un grupo de trabajo donde, bueno, estamos muy bien, nos llevamos muy bien. Los chicos creo que están muy contentos. El club brinda muchas cosas para que los chicos se puedan formar de la mejor manera. Fíjate que son chicos muy chicos, hay chicos llorando y todo, pero terminó el partido y los chicos todos acá respetando la final, respetando al campeón. Y creo que son cosas esas que van quedando para después tener una buena carrera, ¿no? El respeto por el que gana, el respeto por el que pierde y siempre enfocado dentro del campo de juego a ser el mejor fútbol que se pueda. Gracias, Lucho. Gracias.